Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a ver de dónde sale la ecuación general de segundo grado que seguramente ya muchos de ustedes habrán utilizado alguna vez y que nos sirve para resolver una ecuación general de segundo grado como esta que aparece aquí esta es una ecuación general de segundo grado donde aparece el término que está al cuadrado de la x en la x que está sola y el término independiente cada uno de estos tiene un coeficiente que puede ser positivo o negativo o incluso no aparecer si es cero por ejemplo entonces lo que vamos a ver es de dónde sale la fórmula y la fórmula realmente sale de querer despejar a partir de esta ecuación la x para despejar la x aquí no es tan sencillo como la ecuación de un de primer grado porque no podemos simplemente pasar este restando y luego buscar cómo hacernos del cuadrado de aquí sin afectar a esta x de aquí de una forma así muy sencilla lo que se va a hacer en primer lugar es deshacernos del coeficiente que tiene la x cuadrada para hacer las cosas más fácil vamos a dividir toda la ecuación entre ese coeficiente que es la de esa forma al dividir aquí a entre a nos va a quedar uno así que nomás nos va a quedar x cuadrada el segundo término nos va a quedar b entre a que hay que ponerlo ahí b entre a de x y el tercer término nos va a quedar c entre a del otro lado tendríamos cero entre a que nos va a quedar cero siempre que dividimos cero entre cualquier cosa nos queda cero esta ecuación es equivalente a la que teníamos en un principio nada más que aquí ya no aparece la a como coeficiente de la x cuadrada y lo que podemos hacer aquí a continuación es completar el trinomio cuadrado perfecto aquí si ustedes no saben lo que quiere decir eso les recomiendo que primero vean otro vídeo que les pondré por aquí para que repasen qué es completar un trinomio cuadrado perfecto que quiere decir trinomio cuadrado perfecto y puedan continuar viendo el vídeo porque de otra manera no van a entender lo que sigue a continuación entonces vamos a proceder a completar el trinomio cuadrado perfecto lo que vamos a hacer es en primer lugar sumar de ambos lados de la ecuación el término que aparece aquí en medio que es b entre a dividido entre 2 y elevado al cuadrado así que lo sumamos en ambos lados y nos quedaría esto ve entre a entre 2 elevado al cuadrado y también del otro lado recordemos que en una ecuación lo que hagamos de un lado hay que hacerlo del otro si aquí yo estoy sumando esta cantidad hay que sumarlo también de este lado ahora lo que vamos a hacer es la regla de herradura de lo que aparece aquí tenemos una fracción arriba abajo tenemos un entero así que le pondríamos un 1 abajo y hacemos la regla de herradura que ya sabemos que es multiplicar b por 1 y 2 por a y nos queda así entonces esto queda después de hacer regla de herradura ahora vamos a usar estos tres términos de aquí el x cuadrado el b entre a de x y el término que sumamos aquí estos tres términos se van a factorizar como un binomio al cuadrado entonces para hacer eso ponemos en un paréntesis una x y le ponemos el cuadrado para indicar que va a ser un binomio al cuadrado y el término que le vamos a sumar aquí a la x es lo que está adentro de este paréntesis nada más sin el cuadrado o sea b entre 2 a ya de esta forma estos tres términos que teníamos aquí se convirtieron en este binomio al cuadrado si nosotros desarrollamos este binomio obtendríamos de regreso estos tres términos los demás términos hay que ponernos como estaban ponemos el c sobre a que ese no le hicimos nada el igual y aquí como 0 más cualquier cosa nos queda esa cosa ya no ponemos el 0 ya a sumarse nos sigue quedando esto de aquí bien ahora este es sobre a lo vamos a pasar al otro lado restando para dejar aquí nada más el binomio al cuadrado solo y nos quedaría de esta manera bueno lo siguiente que vamos a hacer es de este lado desarrollar este cuadrado que tenemos aquí simplemente como es un un único término que está al cuadrado elevamos cada término al cuadrado nos va a quedar b al cuadrado sobre 2 al cuadrado que es 4 y al cuadrado que es a cuadrada entonces ese término lo vamos a poner aquí ya desarrollamos el cuadrado lo siguiente que hay que hacer es la resta esta de fracciones que está aquí entonces ponemos nuestra línea horizontal y multiplicamos las partes de abajo 4 a cuadrado por a nos queda 4 a cúbica después hay que multiplicar cruzado b cuadrada por a nos queda a b cuadrada y menos 4 a cuadrada por c nos queda 4 a cuadrada c aquí podemos factorizar una a porque aparece en ambos términos entonces la factorizamos no va a quedar a por b cuadrada menos 4 a c y podemos ahora cancelar esta que está aquí con una de las as que están aquí abajo aquí abajo es como si hubiera tres veces una aquí multiplicando eso lo que quiere decir a cúbica podemos cancelar una de esas a con esta de aquí arriba y nos va a quedar entonces abajo ya nada más dos veces la y arriba ya no ya no vamos a tener la así que ya no es necesario poner el paréntesis porque ya no estamos multiplicando por nada y lo dejamos entonces de esta manera ahora ya que lo tenemos así vamos a pasar el cuadrado del binomio vamos a pasar como raíz cuadrada al otro lado de esta manera pero cuando nosotros un cuadrado lo pasamos al otro lado como raíz cuadrada hay que considerar dos signos el signo positivo el signo negativo de la raíz para entender esto imaginemos que estamos resolviendo esta ecuación vamos a suponer así como un paréntesis para que se entienda bien esto tenemos entonces aquí x al cuadrada igual a 9 qué quiere decir esto de aquí que estamos buscando un número tal que al cuadrado nos dé como resultado 9 ya sabemos que un posible resultado es 3 ya que 3 al cuadrado nos queda efectivamente 9 pero también si nosotros elevamos menos 3 al cuadrado nos queda 9 ya que cuando nosotros elevamos un número negativo al cuadrado se convierte en positivo así que tanto el 3 como el menos 3 son soluciones de la x igual que acá pude haber pasado el cuadrado como raíz pero para considerar estos dos resultados tengo que poner el más y el menos porque si no lo pongo nada más estaría tomando el primer resultado que es el positivo y estaría diciendo que x vale 3 pero no estoy tomando este de aquí también es resultado por eso es que hay que poner tanto el más como el menos ya que al cuadrado se hacen positivos ambos bueno ya quedando eso claro vamos a continuar tenemos entonces una raíz cuadrada de una fracción podemos separar como dos raíces la raíz de lo de arriba entre la raíz de lo de abajo ahora esto nos va a servir para simplificar la parte de abajo aquí podemos simplificar esta raíz sacando raíz de 4 y raíz de la cuadrada la raíz de 4 nos queda 2 y la raíz de la cuadrada nos queda simplemente a porque la raíz con el cuadrado se cancelan ahí como que ya se está pareciendo a la fórmula general si se fijan este término que está aquí sumando vamos a pasarlo restando y al otro lado ahí está y ahora tenemos aquí una resta de fracciones pero no si nos fijamos son dos fracciones que tienen el mismo denominador cuando nosotros restamos dos fracciones con el mismo denominador es muy simple simplemente colocamos el denominador y ponemos los términos de arriba en el orden en el que están aquí tenemos el menos b así que aquí está menos b y el más menos raíz cuadrada de cuadrada menos 4 hace esto simplemente lo ponemos aquí delante y en la parte de abajo queda el mismo denominador con dos a y entonces obtuvimos nuestra fórmula general de segundo grado es posible que con haber visto el vídeo una vez no hayan quedado claro algunos pasos les recomiendo que revisen los links a los vídeos que les pondré por aquí y que vean el vídeo dos veces o tres veces las veces que necesiten hasta que quede claro generalmente la primera vez no no resulta claro a veces sí a veces no entonces si no les quedó claro esta vez veanlo de nuevo y ya verán cómo entenderán más pasos si les gustó el vídeo del like y comenten cualquier duda sugerencia que tengan todos los comentarios son bienvenidos suscríbete a mi canal para obtener más vídeos como éste